Vengo a decirte que se ha terminado Yo ya no puedo seguir a tu lado Quiero que sepas que estando contigo Ella tenía todo mi cariño Yo no deseo que sigas sufriendo Siento decirte que ya no te quiero Muchos momentos contigo he vivido Muchos te quiero, de ti he conseguido Solo te pido que ahora no llores Que seas valiente y que te enamores Ahora mi vida yo siento decirte Que ella me espera, tengo que irme Me moriré si tú no estás conmigo Si no te tengo ya cariño mío No me dejes así Sin ti no sé vivir No sé si alguna vez te hice daño Si alguna vez te he cometido un fallo Perdona si es así Perdona si es así Nunca te he dado lo que te mereces Nunca he sentido como tú sientes Si tú me has dado todo el cariño Si tú me has dado todo el cariño Yo no he sabido nunca quererte Ahora no quiero más engañarte Solo quisiera que me perdonas Si ya nunca jamás podré Si nunca más podré acariciarte Si nunca más podré acariciarte Si nunca más podré acariciarte Sin ti no sé vivir Sin ti no sé vivir Sin ti no sé vivir No sé si alguna vez te hice daño Si alguna vez te he cometido un fallo Perdona si es así Perdona si es así